Es Lissi Tagliani, vamos a ver cuáles son los deseos de Lissi. A ver. Lo mejor que nos pasó en el 2019 y es viajar a Córdoba y conocer a toda la familia de Leo. Ah, qué bueno. Ay, qué cosita que... Qué linda. Ay, qué linda. Son tiernas, Lissu. Cómo está Lissu, eh. Bueno, Leo la acompañó. Ahora después vamos a ver la foto del look de Lissi. Y la verdad que qué lindo también, porque decís, es una mujer que logró un montón de cosas. Está haciendo radio, está con su programa, también tiene su programa en los especiales de los domingos. Pero sin embargo, esa gotita de amor y el mejor momento del año para ella fue ese broche que fue hace poquito, de poder ir a conocer a toda la familia de Leo, que es su gran amor, que la está acompañando y están recontrafelices los dos. Es espectacular, me encanta. Totalmente, aparte Leo había posteado una foto de la más linda de la noche. Ay, mi amor. La más linda de la noche, están ahí. Sí, gran ángel. Y qué lindo que te acompañen, ¿no? Porque estas galas es como que todo el mundo está mirando a ver qué se puso el otro. Y poder ir con alguien, con tu pareja, con tu amigo, con alguien como que te puede cuidar y que puedas como tener un momento de una salida y que también sea romántica, está bueno. Total, total. Vamos a ver. Nos agradecemos mucho por Lissi y le mandamos un beso grande. Hermosos, hermosos los dos.